este por algún motivo no lo hice hace demasiado frío, me vale belga este porque no lo hice, o lo he tocado fuera de cámara plan de escape oh no, necesitamos un plan de escape a ver aquí, esto es solo para el cofre claro, pero si no puedo escalar este no voy a poder escalar el otro vale, ahí podría llegar pero ahí que hay, ahí no hay nada da igual al que suba porque ambos nos sirven para subir arriba así que imagino que la técnica es esto este para acá este para acá habría que atraer a aquel pero bueno ahora me subo a este ahí está madre mía ahí estamos y ahora desde aquí hasta así fácil igual me he dejado un cofre pero me da igual next a ver, se puede subir por ahí, ¿no? eh cofre aquí cetro mágico supremo este es el super cetro mágico y qué tiro no quiero tirar nada qué se parece un poquito de escape room vale, ¿cómo haría yo esto? es que opción 1 tenemos subir aquí y opción 2 a ver esto para acá lo bajo lo giramos claro aún así no daría habría que ponerlo así y se cae obvio esto se puede acoplar a la pared no que las lanzas sirven para los ganan dos fantasmas para atacarle con distancia vale, ¿y aquí qué hago? cagarme encima sube lo más ahí y ahora me hago tremendo puente bueno oye esa era esa era oye y y Gracias por ver el video.